Pese a que la delimitación del Parque Arroyo de la Plata estaba muy clara desde que el gobierno federal donó el terreno al estado, actualmente muchos negocios han invadido este terreno y ocupan espacios que no les pertenecen. Por ese motivo, se está realizando un censo para identificar todos estos casos y actuar jurídicamente en consecuencia, informó el secretario de Administración, Víctor Rentería López. Como ustedes saben, es un terreno que donó el gobierno federal al gobierno del estado, en el cual estaba muy bien delimitado decirle que desafortunadamente algunos comercios, algunas personas también físicas, se fueron extendiendo. Decirle que estamos trabajando muy de cerca, tanto con la presidencia municipal de Zacatecas como la Secretaría de Desarrollo Urbano, en los cuales ahorita el avance que tenemos, pues que estamos trabajando ahora sí como un censo de quiénes son todos ellos propietarios. Actualmente, solo se tiene claridad del 20% del total de los terrenos que enmarcan el parque, pero la Secretaría de Administración deberá entregar un informe de por lo menos el 50% de estas propiedades a la Auditoría Superior del Estado antes del primer trimestre del 2020. Vamos lentos porque son muchísimas propiedades, iremos en un 20% apenas de obtención de información, pero seguiremos trabajando, tenemos que entregar un informe a la Auditoría Superior del Estado en el primer trimestre del año que entra, entonces esperemos ya ir con buen avance mínimo un 50% de ahí de un registro de todos los propietarios. Víctor Rentería aseguró que los casos en los que negocios y particulares hayan realizado construcciones en zonas de propiedad estatal deberán pagar lo que corresponde al valor de ese terreno. En algunos casos, decirle que lo marcan como derecho de paso, si ellos mismos utilizan como para poner algo de arbolitos, algo verde, pues no hay problema. Aquí lo malo es cuando se tenga ya una construcción fija con material, pues ahora sí como ladrillo, ahí es donde está el problema. Bueno, lo que tendremos que hacer es, si ya son construcciones que no se pueden mover, bueno, pues se tendría que cobrarles esa parte proporcional que han estado utilizando. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.